En las últimas sesiones estamos asistiendo a importantes caídas en Endesa, así como en el sector de las utilities. No es algo exclusivo de Endesa. Esta caída puede terminar llevando el título a la importante zona de soporte que presenta los 17,65 euros, referencia de precios que ha funcionado como soporte en multitud de ocasiones y como resistencia en 2015. Esto hace que la ecuación óptima, aquella que presenta una interesante ecuación en rentabilidad y riesgo, pasa por abrir largos en los niveles de precios más cercanos posibles a este soporte con stop loss en precios de cierre en velas semanales por debajo. Por arriba, por el lado de las resistencias, tenemos los máximos anuales en los 18,98 euros, los 19 euros en cifras redondas. Ahora bien, mucho cuidado con perforar el soporte al que hemos hecho referencia, ya que de hacerlo no descartamos una visita hacia la zona de los 16 euros por donde pasa la media móvil de 200 semanas. Gracias. 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 Gracias.